Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina Pero sigo siendo el rey Que no tengo trono ni reina Pero sigo siendo el rey Todo el rey Y no le digo Porque sigo siendo el rey Lo que quiero Y así te va a quedar Porque sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Gracias por ver el video.